Continuamos conversando con el canciller Rogelio Maite sobre el nuevo informe presentado sobre lo que ocurrió en Bolivia tras el golpe de estado. Canciller, dentro de las cosas que el informe revela, está hablando de polarización, racismo, exacerbado, cuán presente todavía está dentro de alguna parte de la población de Bolivia, que usted mencionaba, por ejemplo, algo así como la supremacía blanca, ese racismo, y cómo se manifestó, porque el informe es muy claro, de que se abusó precisamente a muchas de estas minorías, entre comillas, minorías en un país en donde la población indígena ocupa un porcentaje altísimo del total. Bueno, el racismo, Jorge, ha sido el sino, uno de los sinos fatales acá, en estas latitudes, pero hay que entender bien el racismo, ¿no? Pues no es en términos biológicos, digamos, porque no hay subespecies humanas, no hay razas como tal. El racismo es una ideología de dominación acá. O sea, sirve de pretexto para validar una parte de la sociedad, por determinadas características, entre ellas hasta color de piel, para tener los privilegios, en decremento de la otra gran parte de la sociedad, para, de alguna forma, someterla, digamos. Entonces, eso funcionó durante mucho tiempo, durante más de un siglo de vida republicana, y la tortilla se volteó en 2006. fue una etapa de cambios, asamblea constituyente, se refundó nuestro estado como estado plurinacional, y obviamente, las personas que perdieron el poder ese 2006 en un proceso electoral, también luego de una profunda crisis política que vivió Bolivia, para lograr retomar el poder, utilizaron las viejas mañas que tenían. Uno de ellos está este racismo como ideología de dominación, ¿no? Y entonces era legítimo, válido, descalficar a quienes tenían color de piel más oscura, llevar la Biblia como un símbolo de su civilización, entre comillas. Lograron llegar así al momento culminante del golpe, a tomar el gobierno, a través de la señora Áñez, ¿no? Pretendiendo legitimarse precisamente en ese racismo, ¿no? Pero se les cayó, Jorge, se les cayó porque lo que pasa ya no despasa. Y en Bolivia este pueblo tiene conciencia de que su color de piel no es para que se sienta menos, no es para que baje la cabeza. Ahora nuestra gente ve a todos con mucha dignidad. Aquí en Bolivia mismo ya sea fuera del país, no tenemos complejos. Y ese no tener complejos, de hecho, que se interpele a Yanine Áñez durante su gobierno, toda la corrupción que tuvo, todos los desatinos, todas las arbitrariedades que cometió, y el resultado fue que el momento de votar, el pueblo votó nomás por la opción que quería, que era no a una corriente fascista, no al racismo, no a la violencia, no al menosprecio de la vida. El racismo va a seguir acá, Jorge, en nuestro país. Hemos sacado leyes para contra el racismo y la discriminación en todas sus formas, pero mientras pueda serle útil ya a estos actores políticos, a estas facciones políticas, como una forma para llegar al poder, para cuestionar al gobierno actual, para tratar de ganar puntos dentro de la sociedad, porque siempre hay gente que tiende a creerse más que los otros, entonces la va a seguir utilizando. Pero en este momento es una ideología en decadencia, y creo que en un par de generaciones, porque no va a ser lenta, los bolivianos y bolivianas, por fin, vamos a terminar de enterrar el racismo que imperó acá por siglos. Por último, señor canciller, ¿qué desafíos usted, como ministro de Relaciones Exteriores, está enfrentando y qué metas piensa lograr antes de dejar su cargo? Bueno, Jorge, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando ingresamos, nos propusimos recomponer las relaciones con nuestros vecinos y con los países amigos, y eso lo hemos logrado de forma importante, tenemos buena relación con todos nuestros vecinos, una muy buena en especial con Argentina y México que se habían deteriorado con el golpe, hemos recompuesto también nuestra relación con importantes países como China, la República Popular de China, como la Federación Rusa, que también se habían visto lastimadas, entendemos el momento que vivimos y queremos tener buenas relaciones con los centros del poder mundial, no vamos a bajar la cabeza a Jorge Antenari, pero entendemos que ahorita ya no hay una hegemonía, Estados Unidos ya no es el único, el centro del poder. Entendemos eso, también teníamos que retomar nuestra presencia en el escenario multilateral, lo hemos logrado de forma importante, hemos desplegado una campaña internacional por la liberación de patentes, que nos parece fundamental la defensa de la vida de la humanidad misma, por razón, por motivos de la pandemia, y hemos visto que nuestra voz ha vuelto a ser escuchada en esos escenarios multilaterales, con el respeto que nos tenían antes y que habíamos perdido durante el gobierno de facto. Eso es lo que hemos logrado por el momento, han sido pasos importantes, también inclusive hemos logrado dar unos pasitos de nuestro relacionamiento con los Estados Unidos en base al respeto de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, lo comenté yo a alguna reunión con funcionarios ahí de departamento de Estado, ustedes no tienen nada que temer de nosotros porque nosotros nunca hemos ido a incitar golpes de Estado, no tenemos fuerzas militares que dan como policía del mundo, pero nosotros sí tenemos esas malas experiencias, o sea, comprendan nuestra desconfianza en ciertas cosas, ¿no? Y vamos, queremos tener buenas relaciones con ellos también, pero obviamente vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Sabemos bien que a veces a título inclusive de cooperación andan introduciéndose agentes de esas diversas agencias de inteligencia que conocemos, entonces vamos paso a paso con calma con los Estados Unidos, pero también tuvimos una buena relación, nos enviaron como un millón de vacunas Johnson & Johnson, ¿no? De fabricación estadounidense a través del mecanismo COVAX, lo saludamos, lo valoramos mucho, ¿ya? Y les dijimos que era Aini porque algún rato les pagaremos de otra forma también, para nosotros siempre rige el principio de la reciprocidad, ¿no? Bueno, para el futuro, Jorge, nuestras relaciones exteriores quieren mantener todavía un buen nivel con estos centros de poder, con en nuestra en nuestra Sudamérica y Latinoamérica, tenemos el objetivo de apoyar para que se puedan consolidar nuestros procesos de integración, las áreas que tenemos de integración, el MERCOSUR, la CAN, necesitamos potenciar la CELAC, estamos trabajando en ello con nuestros pares en diferentes países y creo que hay un como que un buen momento porque la pandemia nos ha golpeado mucho, desunidos con el sálvese quien pueda, como para repensar esos procesos de integración, tal vez no ponerlos, poner mucha fuerza en un tema ideológico, político, hay que ser más fríos en eso porque si no, en un país cambia presidente y ya se está saliendo de algún mecanismo de integración, ¿no? Entonces creo que podemos verlo en intereses concretos, por este momento la CELAC está haciendo muy importante el trabajo en relación a la vacuna, medicamentos para esta pandemia y para las que pudieran venirse y creo que eso es algo concreto que a todos nos interesa y puede servir como un articulador para que ese proceso siga de forma sólida. Gracias, señor Rogelio Maita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias, es un placer poder conversar, aunque creo que me tocó hablar mucho a mí ahora. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.